Bueno, Ministro, gracias por venir. Gracias por invitarme. La primera, vengo con todo el impulso del diagnóstico muy elocuente y vibrante de Miguel Ángel Broda, es esta, esencial para el Ministro del Interior. ¿No está costando mucho tenerlos a los gobernadores peronistas muy cerca del gobierno, a algunos, a los que creo que el gobierno más les interesa a nivel etario, a nivel generacional? ¿No cuesta mucho eso? ¿Esfuerzo personal? Esfuerzo personal no me cabe la menor duda por los ojos de cansado que tiene. No, digo plata. La verdad que no. Hemos sido muy cuidadosos este año, que ha sido un año difícil desde el punto de vista fiscal y con una actividad que recién ahora está repuntando de acuerdo a lo que nosotros estuvimos trabajando todo este año. Pero creo que se generó un mito también con este tema de las transferencias a las provincias. Lo que hicimos fue cumplir con la ley. En la Argentina creo que nos tenemos que acostumbrar a eso, a cumplir con la ley, a pagar las deudas que tenemos que pagar hacia afuera, pero también hacia adentro. Creo que este año lo hicimos, como por ejemplo cuando sacamos la ley de reparación histórica, pagamos una deuda con nuestros jubilados que tenían muchísimos años, también pagamos la deuda que teníamos con los acreedores externos. Como corresponde, la Argentina tiene que volver a la normalidad y tiene que cumplir con sus deudas y tiene que cumplir con la ley. Lo mismo con las provincias. Y se empezó a hacer automático mucho lo que era discrecional. Por supuesto, antes las transferencias tenían la finalidad de someter políticamente al que pensaba distinto. Al gobernador o al intendente que no comulgaba 100% con las políticas kirchneristas, se lo extorsionaba de alguna manera con transferencias discrecionales. Y nosotros, el 10 de diciembre, nosotros como sociedad, le dijimos basta a un montón de cosas. Entre otras cosas, al país unitario en el que nos fuimos transformando. Y decidió el presidente y todo ese equipo construir un país federal. Un país federal en serio que pasa, entre otras cosas, por resignar ese manejo discrecional de recursos. Porque nosotros no concebimos la política de esa manera. No concebimos la política como la concentración de recursos y de poder para someter al que piensa distinto. Sea este un gobernador, un intendente o cualquiera. Ahora, Rogelio, esa es la parte, creo, virtuosa del balance casi ya a un año de gestión de Cambiemos, el presidente Macri. ¿Cuál es lo virtuoso y la muñeca política que han tenido? En el Parlamento, el ministro del Interior con gobernadores clave. Ahora, el dilema es la economía, no cabe la menor duda. Ahora, se pasó de un primer semestre en donde se tenía el segundo como la gran expectativa, con algo de cuidado en el déficit fiscal y en el gasto público, reemplazando emisión monetaria espuria por, de a poco, toma de deuda genuina, o al menos a la apertura de los mercados, a un incremento del gasto público fenomenal. Y ha quedado ya establecido con el ánimo de ganar las elecciones el año que viene. Es decir, Cambiemos está supeditando reformas estructurales importantes a ganar las elecciones. Esta es la creencia que se está solidificando en parte la opinión pública o en el círculo rojo, como dicen algunos hombres que rodean al presidente. Yo creo que no lo conocen al presidente. El presidente tiene, yo lo escuchaba recién al doctor Roda, tiene una señal clara de hacia dónde quiere ir con el déficit fiscal. La Argentina, o este gobierno, heredó uno de los déficits fiscales más altos de la historia. Totalmente. Con un Estado desmantelado y una presión impositiva récord. O sea, todo mal. Y el presidente tomó la decisión de ir hacia el equilibrio fiscal de manera progresiva en el tiempo. No se puede hacer de un día para el otro esto. Ha fallado, ha fallado en el pasado en la Argentina, esa intención de, de un día para el otro, llegar al equilibrio fiscal. Además, nosotros tenemos que cuidar a un montón de gente en la Argentina que está por debajo de la línea de pobreza. Uno de cada tres argentinos es pobre. Y tenemos muchos argentinos que siguen yéndose a la casa a dormir todas las noches con hambre. Y eso exige que el Estado esté presente y que cuide, sobre todo, a los sectores más vulnerables. Y si eso retrasa un poco las inversiones, bueno, es el costo de cuidar a la gente, que nosotros asumimos. Es toda una definición. Pero por supuesto. Es toda una definición. Si es cierto eso, si es cierto que esta política gradual, hay que hablarlo. Bueno, nosotros creemos que las inversiones están llegando y que el año que viene van a crecer de manera exponencial. Pero supongamos que nos equivocamos. Y supongamos que el hecho de que cuidemos al sector más vulnerable de la sociedad hace que las inversiones vengan un poco más lento. Y bueno, es el costo que estamos dispuestos a pagar por cuidar a los que necesitan que el Estado esté cerca y nos ayude. Si se ralentizan las inversiones, claramente queda evidenciado que el gobierno ha apostado al consumo alicaído, a reavivar el consumo, para llegar a este fin de año un poquito con la economía más levantada y a un año que viene mucho mejor. Y eso no es más gasto público. Pero lo que pasa es que las inversiones nos llegan de un día para el otro. No es que nosotros recuperamos la confianza. Y eso creo que ha sido nuestro principal activo en la economía. La confianza en nuestras propias posibilidades. Salimos del default, eliminamos el CEPO, bajamos las retenciones. Todo en las primeras semanas de gobierno, como lo había prometido el presidente, frente a la incredulidad de la gran mayoría de la clase política en la Argentina. Y eso nos hizo recuperar la confianza. Eso volvió también a recuperar la confianza del mundo en la Argentina. Y esas son condiciones necesarias para que vengan las inversiones y se transforman en empleo. Pero no suficientes. Pero no suficientes. Y hay que hacer un montón de otras cosas que estamos haciendo ahora. Vamos al ejemplo. Por ejemplo, la discusión sobre el impuesto a las ganancias. A mí me parece hasta patética que se esté planteando una modificación de un 15% frente a un proyecto o algún cálculo de inflación del 17% el año próximo. Digo, se admitió desde el gobierno que aquella promesa de los trabajadores no pueden pagar más impuesto a las ganancias fue un error de todos los postulantes. Porque fue de Scioli, fue de Massa, fue de Macri. El impuesto a las ganancias claramente no se puede modificar esencialmente. Hay distorsiones que están dispuestos y ustedes dirán, el gobierno dirá, no, bueno, pero estamos planteando modificar distorsiones muy importantes. Sí, pero frente a las distorsiones del sistema impositivo parece agua en una gota del desierto. En un electorado de clase media, Rogelio, que quizás es el más perjudicado ante las demoras de la reactivación económica y que es gran parte del electorado de Cambiemos, ¿o no? Sí, nosotros una de las primeras medidas, nosotros empezamos a bajar los impuestos en la Argentina. Desde que Cambiemos empezaron a bajar los impuestos. Después de 12 años de un crecimiento exponencial de la presión tributaria sobre todas las clases sociales, el peso mayor sobre los más vulnerables con la inflación, que la inflación es el peor impuesto que hay. Pero todas las clases sociales vieron cómo el Estado cada vez le sacaba una parte mayor de sus ingresos. Y eso empezó a cambiar también el 10 de diciembre. Tampoco lo podemos hacer de un día para el otro, va a tener que ser progresivo. Nosotros estamos trabajando en una reforma integral de los impuestos en la Argentina. Pero es una cuestión muy delicada que no se puede hacer de un día para el otro. Sí hicimos dos cosas enseguida. Subimos el mínimo no imponible, prácticamente un 100%, lo que le mejoró un 8% el poder de compra del salario a los que tributan ganancias y le costó al Estado más de 50.000 millones de pesos este año. La mitad de las provincias, la mitad de la nación. Y lo otro que hicimos fue eliminar las retenciones, sobre todo las economías regionales. Lo hicimos enseguida. Después de 12 años donde solamente teníamos noticias de impuestos que subían, empezamos a tener algunas noticias de impuestos que bajaban. Y eso no es un tema menor. Temo que eso sea, colondrina, de un pequeño verano en función no solo del gobierno. Porque uno analiza... Bueno. Claro, claro. Bueno, ahora repartamos las cartas y repartamos también las responsabilidades. Uno analiza las propuestas de masa, uno observa las propuestas del kirchnerismo, que ahora el kirchnerismo se preocupa por la clase media. Por bajar los impuestos. Estuvieron 12 años... Por bajar los impuestos, sí. No, por eso... En todos los que están, todos los que están proponiendo hoy. Claro. Rebajas de impuestos. Estuvieron en el gobierno durante los últimos 12 años aumentando los impuestos todos los días. Bueno, lo que temo es que la competencia del año 2017 vuelva a ser una fiesta populista demagógica. Lo que decía Broda, se podrá acordar o discrepar, pero convengamos que la nuestra es una sociedad que no quiere pagar costos de ninguna característica y una clase política que no está dispuesta a dar malas noticias. Pero hay que hacer dos cosas. Lo que viene a ser el cambio, cambiemos la Argentina, es más un cambio cultural que un cambio de matriz económica. Y es cierto lo que planteas vos de la sociedad, pero nosotros tenemos que ir gradualmente hacia un cambio. También demostrándole a la sociedad que el Estado está para algo. Que el Estado provee mejores bienes y servicios públicos. Que el Estado, de alguna manera, nos roba. Y yo creo que mientras cambiamos también esa cultura, podemos aspirar a cosas mejores. En esta interacción entre el gobierno y la sociedad. Pero no lo vamos a hacer de un día para el otro. No le falta comunicación al gobierno, más comunicación. Perdón, perdón. En esto. Porque esto fue uno de los primeros temas que se discutía, si el gobierno comunicaba o no comunicaba, si explicitaba la herencia o no la explicitaba. Yo digo, la comunicación de una gran hoja de ruta. O la comunicación de la virtud del gradualismo, por ejemplo. Porque hay algunos a que agradecerán los sectores más vulnerables de que el gobierno no haya retirado los subsidios esenciales. Como todos en la campaña nos acusaban. Pero también es cierto que en esa intención del gobierno no dejar desamparados a millones de argentinos, me da la sensación por la última semana, también se les están concediendo prebendas y privilegios que ya tenían con el kirchnerismo, algunas agrupaciones que son los intermediarios del manejo de la ayuda social, por ejemplo. Y cuando eso lo perciba la clase media va a decir, o se puede preguntar legítimamente, ¿cambiamos? ¿Cambian? ¿Cambian los intermediarios? O la desesperación del gobierno por no dejar desamparados o porque no lo corran por izquierda a un presidente que se dijo que iba a gobernar para los ricos es más poderoso que la necesidad de poner las cosas en su lugar. Nosotros sin duda estamos cambiando, sin duda estamos eliminando intermediaciones, sin duda estamos transparentando muchísimo la ayuda social, como todo en la Argentina, como la obra pública, por ejemplo. Te doy un solo dato. En todas las licitaciones que hicimos desde que somos gobierno bajamos los costos un 20%, un 20% en promedio sobre el presupuesto oficial. ¿Por qué? Porque dimos más competencia, porque no cobramos los pliegos, porque está todo en las páginas de Internet. Dimos transparencia al sistema y bajamos los costos. Lo mismo con la ayuda social. Pero nosotros somos un gobierno que necesariamente tiene que negociar con la oposición, porque tenemos 15 senadores sobre más de 70, tenemos 86 diputados sobre casi 300, tenemos 5 gobernadores sobre 24. Esa es la realidad del arranque de nuestra base de sustentación política. Bueno, pasó con la reforma política. Entonces, lo que te planteo es, hemos tenido un año en el cual hemos estado mucho a la defensiva también, porque la oposición, todo el arco opositor, una parte del cual nos exige que nos endeudemos menos, que hagamos determinadas cosas, son los que más piden de manera irresponsable todo esto que vos estás planteando. Entonces, la verdad que hemos hecho mucho para contener esa furia populista de la oposición en estos primeros 11 meses de gestión. Te quiero poner un apriento. Entre Durán Barba y Emilio Monzó, ¿dónde te paras? Bueno, sin duda, Emilio, para mí es un cuadro político, es mi amigo además. Jaime es un asesor de nuestro espacio, no tengo duda. No tienen... No hay equivalencia en la comparación. No hay equivalencia, para mí no. ¿Qué pasó con él? Independientemente de que tenga un respeto por los dos, porque yo quiero tener a los dos en mi equipo, sin duda, a los dos en mi equipo. Está bien, pero lo que pasó con Emilio Monzó fue fuerte, fue fuerte, fue como una llamada a tensión interna, ¿no? Bueno, él expresó lo que sentía. Nosotros somos un espacio político en el cual, la verdad, tenemos la libertad para opinar lo que pensamos. Bueno, somos soldados del presidente. Somos todos en los distintos lugares. Emilio desde el Congreso y todo el equipo del presidente en el Poder Ejecutivo. Tenemos nuestro propio pensamiento, venimos muchos de lugares distintos, algunos con más experiencia política, otros con menos. Y eso enriquece esa heterogeneidad. Me parece que enriquece la discusión y mejora las políticas públicas. Me consta que se habla mucho, que el presidente tiene contacto permanente. ¿Y a qué van a Chapán Malal? ¿Cuál es el objetivo de Chapán Malal? Esa puesta a punto. Es como un equipo de fútbol. Tienen que hacer la concentración, la pretemporada, estar todos juntos. En este caso son dos días, pero me parece que sirve para hacer un balance de estos primeros 11 meses de gestión. Y también plantear los objetivos que tenemos para el año que viene. Al presidente le gusta también controlar en función a las cosas que nos proponemos. Y quiere que sus ministros planteen en el gabinete qué sueños y qué objetivos tenemos para el 2017. ¿No te parece que hace falta un poquito más de unidad de criterio en lo económico? Bueno, yo creo que de nuevo acá también... Perdón, perdón. Cuando digo unidad de criterio no digo diferentes miradas que enriquezcan un proyecto. Digo en el mensaje. No hay como 4, 5, 6... Carrió les planteó, ¿cuál es el proyecto institucional de Cambiemos? Si hay operadores judiciales diversos. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje económico de Cambiemos? Si se sabe que no es lo mismo Pancho Cabrera, que Rogelio Frigerio necesariamente, que Alfonso Prat-Gay o que Federico Sturzenegger. Es el presidente de la Nación. En definitiva, el que toma las decisiones es el presidente de la Nación, sin duda. Ahora, después de escuchar a subfuncionarios que de nuevo no tienen un pensamiento único, tienen distintas experiencias, provienen de distintos espacios políticos, los que hicieron política en el pasado. Me parece que ese es un problema. No nos ha ido bien en la Argentina con el superministro y todos los soldados del presidente. Nos ha ido muy mal. Tenemos 32% de pobres, una economía que no crece hace 5 años. No nos ha ido bien con lo viejo. Pero vemos algo distinto. Pero es cierto que lo contrario a un error no necesariamente es un acierto. Bueno, pero ¿no es un poquito pronto para juzgarnos? No, no. Sabés que, yo digo, no tengo que contar, tengo dos libros escritos sobre libertad o populismo nunca más, que yo no quiero volver al populismo. Pero ¿sabés qué pasa? Yo decía al principio y lo digo con mucha sinceridad. No quiero que me digan, imagínense la provincia de Buenos Aires gobernada por Aníbal. Imagínense el país gobernado por Scioli. Eso ya está, ya no me lo imagino. Yo quiero que cambiemos, cambie. Pero yo lo tomo y te digo, hicimos un gran esfuerzo en recuperar los valores de la República. Un gran esfuerzo. Todos, toda la sociedad. La justicia ahora es independiente, no recibe órdenes del Poder Ejecutivo. Mal que le pese a algunos que nos exigen precisamente volver a lo que hacía el gobierno anterior. El Congreso dejó de ser una escribanía y hoy es un lugar donde se debaten y donde se enriquecen las políticas públicas con el debate y la discusión abierta de los temas. Pero antes que avances, fuiste uno de los pocos que dijo. Y sí, acá cierta lentitud en los procesos judiciales pueden generar algún tipo de ruido con la sociedad. Y la verdad es que creo, aunque después los otros salieron a decir, no, 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 los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, no nos tenemos que meter. La verdad es que creo que dijiste algo que mucha gente piensa. Pero no me metí, yo opiné, digamos, opinar si se puede. Lo que pasa es que yo no hablé con ningún juez. Porque de vuelta, vamos a poner, a Cambiemos y a su metodología en función de la realidad. Está maravilloso que no haya jueces que estén esperando el guiño a la izquierda o a la derecha del presidente de turno. O que haya un presidente que no crea que los jueces son empleados de él. Pero también es necesario que un consejo de la magistratura ponga las cosas blancos sobre negros, sobre quiénes son los jueces vivos, que tienen mucha experiencia en cajonear expedientes. Absolutamente. Porque la gente, perdón Rogelio, el diagnóstico sobre la corrupción sideral ya está. Contribuyeron programas periodísticos formidables, investigaciones de colegas maravillosos, la justicia, la pornografía de ciertos exfuncionarios. La gente quiere ver resultados. Que la justicia no tiene lo mismo tiempo que el periodismo es una frase ya viejísima. 14 años llevaba un proceso judicial de corrupción en la Argentina. Pero digamos que también a favor, a partir de ahora, estaban dormidos todos esos expedientes. No es que tuvieron continuidad durante estos 12 años de gobierno kirchnerista. Nosotros celebramos que se hayan despertado, que hayan retomado la investigación. Y estamos, como el resto de la sociedad, expectantes a ver qué sucede. Yo creo que además hace falta el ejemplo. ¿Ustedes especulan políticamente con que necesitan a Cristina Libre, que no la vaya a detener ningún juez, ni hacer ninguna locura? No, absolutamente no. Absolutamente no. No creemos que las elecciones se ganen de esa manera. Nosotros ganamos la elección contra todos los pronósticos, Pablo. Contra todos los pronósticos. Y entendemos que si trabajamos bien, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, también vamos a tener éxito el año que viene. Pero no desde el punto de vista de la especulación, porque eso no es lo que somos nosotros y eso no es lo que espera la gente de nosotros. Pero te cierro el argumento. Por más que hayamos recuperado la República, la independencia de los poderes, el federalismo, por más que hoy se respire otro aire en la Argentina, haya realmente libertad de prensa, todos se sientan con derecho a opinar sin que eso tenga alguna consecuencia, porque creo que esto es lo que realmente está pasando en la Argentina. Si nosotros no bajamos la pobreza, fracasamos. Totalmente. Y para eso tenemos que recuperar la economía, tienen que venir las inversiones, tenemos que bajar la inflación, como lo estamos haciendo. Pero yo lo tengo claro, eso, y el presidente mucho más. Digo, por más que para nosotros... A ver, Rogelio, en el final, me da la sensación de lo que estamos discutiendo. ¿Estamos discutiendo un error de diagnóstico? No, me parece. Estamos, en todo caso, discutiendo o preguntándole al gobierno, oiga, sobre ese diagnóstico correcto que hizo, ¿cree que estos son los instrumentos? ¿En serio? ¿No ha repensado los instrumentos? ¿Estos son los instrumentos válidos para salir del atolladero? Probablemente también haya que preguntarse si son los instrumentos, si contamos con otros instrumentos, dada la base de sustentación política que tenemos, dado lo que votó la gente el año pasado. Entonces, digo... Un reparto más equilibrado. Hay una restricción operativa con la cual tenemos que convivir, y que nos exige un esfuerzo también en la búsqueda de consensos permanentes con una posición que muchas veces se maneja de manera responsable y otras tantas un poco más irresponsables. Última pregunta. ¿Cuál va a ser la clave para las legislativas del año que viene? Digo, la clave del gobierno. ¿Qué tiene que mostrar el gobierno para ganar las elecciones? Crecimiento y generación de empleo, sin duda. Si no llegan las inversiones en el plazo en que... Las inversiones van a llegar, la inflación está bajando, y el año que viene vamos a consolidar la baja de la inflación, y la Argentina va a crecer después de 5 años que punta a punta no crecimos. Vamos a crear empleo después de 5 años donde no se creó un solo empleo neto en el sector productivo. Eso es lo que va a ocurrir el año que viene. Y vamos a estar a la altura de la expectativa de millones de argentinos que nos lo dicen en la calle, porque nosotros no perdemos el contacto con la ciudadanía. Y nos dicen, no la estamos pasando muy bien, pero confiamos en ustedes. No aflojen. Eso, te digo, es lo que más escuchamos en la calle, y estamos comprometidos a estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Ministro. Gracias por la invitación. Estamos en el final. Han tenido, creo que, dos visiones muy interesantes para este debate nacional, para este conversatorio nacional que celebro que podamos tener en libertad en un tiempo diferente, más allá de las opiniones al respecto. Hasta el próximo martes.